Ahora, venimos del capítulo número 38, que se llama, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Bueno, ahora, quiero saltarme un poco a lo que es velar las armas, ya lo mencionaron, pero quiero decirles que no se puede, ya, Cervantes está utilizando velar las armas como algo monótono y algo que debe hacer siempre Quijote, pero las armas no siempre se deben velar, las armas se velan cuando a él lo arman caballero y cuando ya la persona está a punto de morir. Entonces aquí él sigue velando armas, velar armas, velar armas y eso no se puede hacer. Entonces esto lo podría tomar como un insulto también a la caballería andante. Yo quiero decir algo pues que es fuera del capítulo y tiene que ver con lo anterior y es que cuando tú dijiste latín, eso no es latín. ¿Eso qué es? Eso es castellano. ¿Castellano normal? Pues usas castellano, pero... El antiguo castellano. Ah, el antiguo castellano. Porque tú ves que las cartas, por ejemplo, del... Pero el latín es el antiguo castellano. El latín es el antiguo castellano. Sí. El latín no es el antiguo castellano, o sea, es antiguo castellano, pero con latín, pero no es latín en sí. Pero latín. Si hay palabras en latín. Recuerden que el castellano antiguo tiene varias combinaciones en sí, o sea, que no es latín solo. O sea, sí, el castellano antiguo, de ahí sale el español. Por eso es que están las lenguas romances. De ahí salen todas las lenguas romances, pero eso sí es latín, lo que se necesita en ese libro es puro latín. Porque vea, como lo que estábamos trabajando con la profesora, los gandicismos, 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 italianismos, italianismos, italianismos. Sí, por eso, de ahí se componen, pues, como ese es, bueno, entonces, prosiguiendo con la historia. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, don Quijote comienza hablando que el estudiante por la pobreza y por sus partes puede ser más rico que el soldado. Y que el que es pobre no siempre se queda en la misma pobreza. Ah, sí, yo creo que eso es simple notar. Porque, pero no, yo creo que la pobreza se trata del pensamiento de las demás personas. Porque cada quien es pobre desde el pensamiento. Porque si una persona que es pobre pero desea salir adelante, él va a hacer todo lo posible para seguir siendo pobre. Pero una persona pobre que no piensa y no quiere salir adelante, creo que su pensamiento siempre va a ser así. Yo creo que una persona pobre se refiere principalmente a que se quiere quedar en el mismo lugar en el que está. O sea, ha llevado una vida de confort que no busca la salida a esto. Incluso a esas personas normalmente se quedan muchísimo y se la pasa la vida, pues, como mendigando y todo eso. Porque es que, miren, ustedes han visto a las personas de la calle. Muchas de ellas no tienen discapacidades físicas. Y esas personas se pasan, pues, les gusta hacer eso realmente y ganan mucho dinero porque, pues, la gente tiene mucha lástima a esas personas. Sin embargo, hay muchas posibilidades que les da, pues, que pueden trabajar y todo eso. Y también me he dado cuenta que esas personas de la calle que son más pobres, tienen más hijos y, pues, se les da como por procrear más sabiendo que no tienen con qué sustentar la vida ni siquiera de sí mismos. Continuando con lo que dice Manu, eso, pues, yo leí un artículo que dice que eso se vuelve un negocio. Y me parece muy interesante porque estas personas muchas veces posiblemente ni sean mendigos y solamente quieren crear las mismas personas. Bueno, los hijos, muchas veces no son de ellos, son niños prestados para crear una actuación y una farsa que, la verdad, sí les da mucho dinero. Y vean, y no solamente con lo, también lo, añadiendo a lo que dice Manuela, y es que no importa la condición o discapacidad que tengan. Yo creo que cada persona con esa puede desarrollar otras habilidades. Y me parece que, entonces, ya concluyendo todo eso, yo creo que no debemos sentir lástima por las personas que están en la calle, sino antes ayudarlos. Porque si no sienten lástima, así que, ¿qué ayuda al mundo le vamos a hacer? Si ellos están procreando para generar más sobrepoblación y nosotros ayudándole a la sobrepoblación. Eso varía. Ah, sí. Sí, eso varía. Pero ya... Ah, dejándolo como para otro tema. Entonces, aquí continúa Quijote y hace una comparación de los soldados y los letrados. En fin, dice que... Dice que es mayor el trabajo del soldado, pero menor el premio. Y que es más fácil premiar a 2.000 letrados que a 30.000 soldados. Entonces, continúa hablando de esto, pero dice que es como un tema muy difícil, por decirlo así, entonces que lo dejará por otra ocasión. Y continúa hablando como de la materia de lo que son los letrados, interés y los compara ya en más a fondo con las armas. Que empieza a decir que el espíritu de las armas, pues, y el cuerpo de las armas, comparado con el letrado. Que para usar las armas se necesita cuerpo y espíritu y como tú mencionabas ahorita, que para escribir o para un letrado solo se necesita, pues, el espíritu. Miren, yo quiero decir que, pues, la definición de letrados, porque puede que muchas personas no lo sepan. Y es que un letrado significa que es instruido y tiene muchos conocimientos culturales. Bueno, entonces, ese letrado sería como magistrado, un senador, ahora en este caso. Mira, aquí hay otro que dice persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona de manera jurídica. Y representa realmente un abogado. Ajá, un abogado y un magistrado, vean. Y también, él dice, él afirmó que es necesaria la presencia de los letrados, ya que sin ellos no habría leyes. Y sin leyes no se podría defender los reglos. Y sin las leyes no se... Entonces, él también dice, pero sin la ayuda de los... De las letras. De los soldados. De los soldados no se podrían defender. No se podrían defender estas leyes, no se podrían cumplir las leyes. Yo creo que Don Quijote hace mucha referencia a esto. Es porque principalmente los letrados son personas que tienen que aguardar y, pues, como que estar encerrados. En cambio, Don Quijote es una persona que le gusta salir y en vez de palabras, hacer actos. Entonces, él reconoce más el trabajo de un caballero que el trabajo de las demás personas. Porque pueden ser trabajos muy buenos, pero muy mal pagos. O pueden ser trabajos muy, pues, de estar encerrados, muy cómodos, por así decirlo. Bueno, y yo quiero también que a Cervantes, aquí como yo creo que a Manuela ya lo había dicho, y era que a Cervantes le encantaba la mitología romana y griega. Las dos le encantaba, pero yo creo que más la romana. A él más la romana porque no se habla a Neptuno y entonces todo eso. Y vean que él aquí menciona la palabra profundos senos de Neptuno. En la mitología romana, Neptuno es el que gobierna todas las aguas y mares y cabalga las olas sobre caballos blancos. Es como Zeus. Poseidón. Poseidón. Sí. Sí, Zeus es el verdadero. Sí. Bueno, entonces él ahí vuelve y menciona esto. Y quién sigue. Entonces él aquí como pues menciona esto en mi historia. Y empiezo a hablar después sobre la artillería. Que la artillería es como, o sea, que su inventor se está, digamoslo así, pudriendo en el infierno. Porque es uno de los inventos más malhechores que pudieron haber existido. ¿Cómo era la pólvora y el sal? Ajá. Porque a los caballeros andantes, a la hora pues como de enfrentarse a un ejército, por decirlo así, la artillería los retenía mucho o hubo un mismo con esto. Eh, oye, la artillería él no menciona, es principalmente reconociéndola. Él no dice que la artillería es mala, sino que se les da un uso diferente. Pues en nuestro contexto lo podemos ver desde usos muy distintos y normalmente se usa en las guerras. Sin embargo, eh, quiero aclarar que para mí, para, pues yo creo que para todos, las guerras son muy necesarias. Y yo quiero decir algo acá que está en mi pie de página sobre las artillerías. Es que dice, la aparición de las armas de fuego marcó el ocaso de la caballería y corrió paralela a un profundo cambio en las estructuras de la sociedad, la destreza, el valor y las demás cualidades caballerescas. Podía un poco contra la artillería y la no infantería. La guerra pedía ya otras estrategias. Y otras formas de organización y financiación. La milicia dejó de ser patrimonio de la nobleza que se cansó de maldecir, la pólvora y el estaño, que lo obligaban a definir su papel. Bueno, entonces acá, para las personas que no saben cuáles son las artillerías, dice que la artillería es el conjunto de armas de guerras pesadas. Y para que sea parte de la artillería de un arma, tiene que ser que tenga una boca de fuego, un tubo metálico de determinado calibre y longitud de un armazón donde se apoya, denominado cureña o afuse la cureña, es donde se pone la mano. Bueno, yo quiero decir algo muy importante porque Cervantes utiliza sus problemas por favor de la artillería y sobre los letrados. Cervantes utiliza uno de los problemas muy actuales de su tiempo para formular una acusación del régimen asistente. Valeéndose el difícil servicio militar como una fuerte y fructable argumento contra el reinante, el sistema social y estatal y sus prácticas inícuas. Por esto, desarrollando y precisamente su idea, el caballero andante pasa a continuación al meollo de tan delicado tema. Todo esto es al revés en los letrados. ¿Por qué faldas? Que no quiero decir de mangas, todos tienen en qué entretenerse. ¿Qué género de letrado tenía presente el autor? Lo aclaran las fases. Bueno, lo inícuo es algo que no es equitativo. Bueno, a mí me parece muy interesante que Cervantes escriba sobre los letrados y sobre las armas porque él compartía ambas cosas. Él aparte de escribir y de ser un letrado, él estuvo en las guerras, él participó de todo eso y por eso tiene tanto conocimiento de lo que es eso. Ah, bueno. Antes de que sigas, Angélica, yo quería decirle lo de la parte de estilo. O sea, Don Quijote no lo hizo en tanto para ofender lo que eran las armas y la hostillería, sino que él tenía mucho miedo de que en algún momento le hicieran daño y que por eso el trabajo de él era tan pesado y tan duro y él se arriesgaba todo eso para hacer servicio a su sociedad. Entonces, ¿qué por eso era un trabajo tan importante contigo? Bueno, también quiero decirle con lo que dice Steven también y es que no todas las personas que han creado las armas lo han hecho como este equipo, te va a ir por malo. Porque vea que una de las personas que ayudó y que ha contribuido más al mundo, creo que es... El Nobel. Sí, no, pues es este Albert Einstein. Gracias, no, gracias, sí, gracias a Albert Einstein tenemos la bomba atómica. No, que es un invento súper increíble, no, sino porque ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, la guerra que detuvo a Hitler de sus malos pasos y de su mala forma de gobierno. Entonces, no solo las personas, no todas las personas, y él no iba a hacer... Él, cuando creó esto, él no lo iba a hacer para dañar a la gente porque él no sabía que iba a ocasionar... Y también podemos traer, en este caso, a Alfred Nobel, que él fue el creador de los Nobel y él fue el creador de la misma dinamita. Oigan, yo había leído algo sobre estas mismas armas y decía que no es que los hombres tengan la necesidad como de matar y hacer daño, sino que tienen la necesidad como de inventar y crear más cosas. Entonces, por esto es que en este capítulo y en el anterior se vuelve tan importante el significado que tienen las armas porque, como lo decía Don Quijote, aparte de ser como un implemento de defensa que él tenía, se convertía en algo espiritual que él podía modificar como quisiera. Bueno, y bueno, continuando con lo que ya sería la historia que nos hemos extendido mucho en el tema, el cura, al oír el discurso que tiene el Quijote, lo felicita y dice que tiene mucha razón en eso. Mucha razón en eso. Y lo más interesante es que en esa parte... Él ignora lo que se supone que él dice que es un cura para hablar las armas. Y aparte, en ese mismo contexto, en esa situación, todas las personas ya les habían dicho que él estaba loco, que tuviera cuidado con lo que decían y todo eso. Pero entonces, en ese momento todos quedan impresionados. O sea, este hombre de serio está loco, miren las palabras que dice y cómo va a estar un loco, ¿no? ¿Cómo así? Y en eso no le habían dicho a Zoraida y a su acompañante que ellos estaban locos. Pues que el Quijote estaba loco no les habían dicho. Pero si lo sabían, no fue nada. Pues ya, no. Pues todo el mundo lo sabía. Pues yo creo que no hay que decirle a uno que la persona está loca para no poder darse cuenta. Vean cómo la revista La Nación describe a Cervantes. Miguel Cervantes, el caballero de las armas y las letras en la lengua española. Ya, pueden ser. Bueno, entonces, este... ¿Es el capítulo de su padre? ¿Es un avente corto? Sí, es demasiado. Sí, es que... Porque es que él termina, pues, la historia y entonces está Marí Tormes. ¿Cierto? Marí Tormes y la hija de la ventera, de los venteros, se separan y van como a arreglarle la cama a Quijote. Y mientras eso, don Fernando le ruega al señor que llegó junto con la moza que le contara su historia. Y entonces él dice que sí, pero entonces todos no hayan como que percatado de esto. Entonces le vuelven a decir todos que sí, que sí, que sí. Pero es que él había dicho que no era... Que no era necesario que le rogasen. Y que no era necesario que le rogasen, entonces... Y entonces después dice que... O sea, que le va a contar sí o sí porque la fuerza de la mayoría de que fuera el voto sí, hacía necesario que contara la historia. El voto de la mayoría, digamos. Era así, que hacía necesario que contara la historia. Entonces él replica que todos se hagan en silencio, que se acomoden, no interrumpan para escuchar la historia. Bueno, yo quiero hacer un comentario de este capítulo, o vas a decir algo antes. Ah, sí, es sobre la revista El Tiempo. Y es que en la revista El Tiempo hace llamar a Cervantes así. Para el autor del Quijote, las armas deben ser propias y exclusivas del Estado para defender su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos, y no de personas o fuerzas al margen de la ley. El escritor de Acala de Henares termina arrepentido de haber participado en las guerras, en edad tan destestable que ahora vivimos, porque a él, que ningún peligro lo asusta, le preocupa que la pórbora y el estaño le vayan a quitar la ocasión de hacerse famoso. Después de la batalla de Lepanto, donde fue herido en la mano izquierda, Miguel de Cervantes abandonó las armas y se dedicó a las letras. Nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, quien a diferencia de Cervantes nunca empuñó un arma, fue un diplomático que luchó a lo largo de su vida por la paz y la reconciliación del país. Gabo fue decisivo en el acuerdo de paz con el M-19 durante el gobierno de Virginio Barco. Bueno, terminando pues yo este capítulo, diré el comentario que se hace por Michelle Moni. En el capítulo 38 es el más breve de la primera parte de El Quijote. El Quijote sirve, antes que nada, para recalcar el cambio de la focalización que se fluctúa entre dos partes del discurso de Don Quijote, sobre las armas y las letras. La primera viene dedicada, como se ha visto, al espíritu y al cuerpo, la finalidad y los trabajos de las armas y las letras. Y la segunda ya está mucho más centrada sobre las ventajas sociales, la honra y la riqueza de ambas profesiones, la del letrado y la del soldado. Con lo que los términos de la controversia se hacen más precisos y más alusivos. Igual que en el anterior diálogo entre Don Quijote y Vivaldo, en el que se contrastaban los méritos respectivos del eclesiástico y del soldado. Y lo cierto es que, de equiparse con la del letrado, la carrera del soldado ofrece en boca a Don Quijote muchos más trabajos e inconvenientes y muchos menos posibilidades de medrar, que aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio. Aquí termina esta crítica y hemos terminado el capítulo número 38. Bueno. Ahora comenzaremos con el capítulo número 39, que se llama... Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. Esta historia irá hasta los dos capítulos siguientes, y tiene claros puntos de contacto con el cautiverio que el propio Cervantes padeció en Argelio, sobre el cual confuso la comedia Los Baños de Argelio. Es uno de los pocos episodios del Quijote que puede tomarse en forma autobiográfica. Hay alusiones directas a la historia de España, como el nombre de Diego de Urbina, capitana cuyas órdenes combatió Cervantes en la Batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Igual sucede con las restantes referencias, el relato del cautivo es histórico. Bueno, este capítulo comienza pues en un pueblo de las montañas de León, que ahí comienzan a contar una historia sobre unos tres hermanos, ¿cierto? Que hablaban sobre el padre que era un gastador liberal y que era padre de Juan Rico, ¿cierto? Él como se estaba gastando tanto su dinero y hacía de malficio esto, y esta vez gastando su dinero, decide reunir a sus tres hijos y decirles pues que quería repartir su herencia en cuatro partes, que era para los tres hijos y una parte para él, que eran su herencia. Bueno, entonces él les estaba contando que por tantas cosas malas que había hecho en la vida, él quería mejor vender esta hacienda que le pertenecía a su familia y repartir la herencia de esto a los hijos ya, pero le dijo a los hijos que ellos decidirían con su parte hacer lo que se les diera la gana y que él les daba tres cosas para que las siguieran, la iglesia, el mar o la casa real. Y eso se lo dijo porque es de un dicho español que dice, quien quiere valer y ser rico siga la iglesia o navegue ejercitando en el arte de la mercancía o entre servir a los reyes en sus casas. Esto es porque él le dijo que quería que sus hijos fueran personas que siguieran estos tres pasos. Entonces, pues, él les dice como este refrán, por decirlo así, se podría decir como un refrán. Sí. Y les dice que les va a repartir la hacienda, pues que va a repartir la hacienda en cuatro partes, una para él y las otras tres, entre ellos tres. Pero entonces aquí el hijo mayor menciona que ellos ya están lo suficientemente mayores porque ya están demasiado grandes todos como para valerse por sí mismos y que no necesitan como las partes de la hacienda. Y él le imparte, no necesita lo que el papá le vaya a dar porque, como dice Cien, ellos ya están muy grandes. Entonces, ahí es cuando él le dice que mejor venda la hacienda y le reparta a sus tres hijos la herencia y que se quede él en la parte que le toca hasta que él muera, porque él se iba a quedar y hasta que él muriera. Entonces, lo repartió así. El primer hijo decidió escoger la... La... No. El mayor... La casa real. El mayor escogió la casa real. El segundo escogió el mar. Y el tercero escogió la iglesia. Que este tercero va a ser súper importante o ese segundo. Creo que ese segundo va a ser súper importante porque se va a encontrar con él más adelante. Bueno, entonces eso sería como ya para otro momento, ¿cierto? Entonces, cada uno toma como este destino y... ¿Qué pasa? Y bueno, pues, siguiendo ahí... Cada uno toma como este destino, entonces el tío le compra la hacienda al papá, ¿cierto? Entonces el papá de este dinero lo repartía ellos a cada uno y a tres mil ducados. Entonces les reparte uno a cada tres mil ducados y el mayor, de ver que el papá se va a quedar solo en la hacienda y esto le da dos mil ducados de su parte y los otros dos hermanos siguen al ejemplo y dan diez mil ducados. Entonces el papá queda con cuatro mil ducados y tres mil ducados que darle a la parte de la hacienda de ellos. Pero antes de eso el tío le compró la hacienda pero él esperó ocho días para darle el dinero a los hijos. Y ya ahí es donde decide el mayor darle dos mil de sus tres mil que tenía. Como dijo Steven, los otros dos le dieron uno, lo que hizo quedarlo ahí con cuatro más los tres mil ducados de lo que le tocaba a su parte de su hacienda. Es que el hijo mayor era como el más noble, el hijo mayor fue el que decidió irse a irse de la guerra porque él decía que su oficio era con las armas. El que estaba entre el medio, ese fue el que decidió irse como mercadero y por las islas de, perdón, por la India. Y el menor que era el que quería ser el letrado, o sea, por la iglesia, el menor. El de la mitad quería ser el del letrado, el menor la iglesia. El menor quería seguir la iglesia. Por eso dijo que el menor quería ser el letrado. Bueno. No, 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 no. Pero o sea, él quería ir a la iglesia e ir a Salamanca a comenzar sus estudios. Por eso dijo que era el letrado. Pero la Salamanca es una escuela de religión. Bueno, entonces me escuchan, por favor. Salamanca es un lugar. Por eso. Entonces él quería ir a la iglesia. Y el mayor vio que su padre pues iba a quedar prácticamente sin nada. Entonces dijo que no, que él le daba los dos mil ducados. Y sus hermanos viendo eso, le dieron diez mil ducados. Entonces él quedó con los cuatro mil, como lo mencionó nuestra compañera Jélia. Entonces ya de ahí todos se despiden y dicen, prometen que cuando tengan tiempo vayan a empezar a mandar noticias de ellos, de lo que les pase. Sea bueno o bueno. Entonces se despiden del tío y del papá. Y ya el hombre que está contando la historia, que es el hijo mayor, él se va por... Alicante. Alicante. Bueno, entonces cuando él se va por Alicante, él a él le suceden muchas cosas difíciles. Yo creo que de los tres hermanos, ese es el que más le ha tocado difícil. Pero es que los otros no aclaran qué pasó con ellos. Ah, pero bueno, antes de continuar con el capítulo, estábamos nosotros hablando acá y estábamos hablando de que la historia de este cautivo se basa en la historia de Miguel de Cervantes y todo lo que pasó en todas las guerras que sucedió. Es que él mismo lo dice. Bueno, ajá, y quiero leerles el artículo de 20 minutos que dice Ruiz de Pérez de Viedman, que es el hermano mayor, el capitán en quien Cervantes proyecta su calamitosa época militar. Bueno, entonces dice Los caminos para la supervivencia en iglesia, mar o casa real en la historia del cautivo insertada en el Quijote como un entretenimiento asoma peripeces de un campesino leones que optó por la marinería de guerra y como Cervantes fue arrestado tras Lepanto. La ansiobérico imperialista vista como monstruo de insaciable apetito, capa de maldades y esponja de polilla de la infinidad de dinero que allí sin provecho se gastaba. El capitán Ruiz Pérez de Viedma no se muerde la lengua para hablar de la gestión de la Armada Española, echada al mar sin previsión ni provisión. La galera en la que navega Cervantes en Lepanto no llevaba apenas cañones ni municiones. Proyección del escritor al igual que el herido en disparos de arcabús, donde en el pecho y uno en la mano izquierda Pérez es capturado por los turcos y pasa cinco años cautivos en la ciudad de Argel. Todo esto le sucedió a Miguel de Cervantes pero él lo que hizo fue esconder un poco tras lo que le había sucedido y no poner su nombre sino como un pseudonomio o su otro yo. Es que lo que estábamos hablando con Angélica es que muchas cosas de lo que le pasó a Cervantes él no lo dice porque no podía incluirse en la obra así directamente siendo Cervantes. Entonces, pero es que a mí me parece muy interesante que en el artículo dicen algo sobre que él hace alusión a la herida en el pecho y en el brazo izquierdo pero a este personaje no le pasa nada de eso. Y en el libro tal cual aparece el nombre de Saavedra pero más adelante. Y vean que además también se hace algo muy especial y no sé si contarlo ahora o contarlo después sobre el significado de Zoraida. ¿Quién era Zoraida en la historia? Más adelante porque más adelante Zoraida se relaja. Cuando contemos qué pasó con él. Porque vean que es algo muy especial todo lo que pasa aquí porque entonces es de suma importancia que presten mucha atención cuando él está en el cautiverio. A mí me gustaría aclarar algo y es cuando el hermano toma rumbo en una nave jinovesa. ¿Ustedes es jinovesa o jinovesa? Es el mismo. Genova, en el mío dice Genova. Para Genova. Entonces, la nave Genova es un barco de mediano tamaño que es como en el mar. Estas naves se construyen principalmente en los puestos italianos, castellanos y valencianos. La nave jinovesa puede encontrar algunas dificultades para remontar los ruidos con viento en contra. Es como una especie de nave militar. Bueno, seguimos con que... No, no, dale, déjame. Bueno, habían pasado 22 años después de que salieran de la casa del padre los tres hermanos. Entonces aquí dice que no habían vuelto a saber nada ni de mi padre ni de los hermanos porque habían quedado en enviarse cartas pero nunca llegaron. Entonces, lo que él hizo fue comenzar a viajar de trabajo en trabajo. Fue a Genova, luego fue a Milán, luego acomodó las armas y algunas galas de soldados, luego fue a la plaza del Piamonte y luego llegó una noticia de que el duque de Alba pasaba a Flandes. Entonces, se mudó a propósito para ir con él. Yo quiero explicar algo sobre el duque de Alba en Flandes, ¿cierto? El cuartel general del duque de Alba enviado a reprimir la rebelión de Flandes estaba en Alessandría de la Plagia. Ah, no, Alessandría. Alessandría de la Plagia. Los hechos saludos ocurrieron en el verano de 1567. La narración de Rull Pérez de Viedma al cabo de 22 años lo sitúa por tanto hacia 1589. Y en efecto es probable que Cervantes, que en esa fecha era como el cautivo, de edad de poco más de 40 años, vean si después, en esos momentos Cervantes como haciéndose también el cautivo de nena en esa edad, insertar en el Quijote un relato escrito poco después, o sea que eso también se hace como una parte delusión a él. Entonces, prosígueme con el duque. Él también fue... Entonces, a ver, luego de esto él se fue con el duque, ¿cierto? y comenzó como a servirle y a trabajarle a él. Lo acompañó a muchas de las cosas donde él tenía que estar presente y presenció la muerte de los condes de Hegemón y de Hornos. Dice que alcanzó a ser al perez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Orvina, que es lo que yo mencionaba al principio con la reseña del capítulo. Y que dice que este sí existió en la historia de España. Y dice que al cabo de algún tiempo llegó a Flandes y se tuvo una nueva liga de la santidad del Papa Pío V. Esto fue lo que cambió ya pues todo lo que había pasado porque el cambio del Papa le surgió pues que ya no pudiera seguir con el duque y todo. Yo quiero decir algo importante sobre Hegemón y de Hornos. Esto se trata de los condes de Hegemón y de Hornos. No es Hegemón y de Hornos sino que es Hegemón y de Hornos. Acusados de rebeldía de España y ejecutados en Bruselas el 5 de junio de 1868 por la orden del duque de Álvaro lo que había hecho nuestro compañero vestido. Bueno, Angelica, ¿quieres aclarar algo? No, era para seguir con la historia pero termina, no tienes que seguir. Yo digo algo. Ah, listo. En la historia se cuenta pues que él se va y él quiere seguir al rey. Entonces él lo acompaña en una batalla. En esa batalla muchos quedan libres pero el que está contando la historia aclara que fueron más privilegiados aquellos cristianos que murieron que aquellos que quedaron vivos. Y en esta batalla encarcelaron a todos los cristianos porque estaban combatiendo contra turcos. Entonces, ¿quieres...? No, sigue. Ah, no, cuéntate. No, pero es para salirme del tema. Bueno, entonces ellos tienen esa batalla y más de 15.000 cristianos fueron los que quedaron libres y él decía que él era solo uno de los miserables que había quedado sin libertad de los tantos que habían sido libres. Entonces él fue como de malas ahí. Como le tocó a Cervantes. Bueno, también aquí mencionan algo muy particular que sucede todo al pie de la letra y es cuando hablan de Juan de Austria y la guerra que mencionó anteriormente Manuela que es la guerra contra... para poder salvar... para poder obtener ese reino de Austria. Y eso, todo lo que él narra ahí todo eso pasó en realidad porque él menciona al Papa San Pío V y todo, todo. A Diego, a Corriña. Ah, pues sí, Venecio. Y todo eso sucedió. Vean lo que dice acá cuando estaba buscando la biografía de Juan de Austria, dice. La Liga Santa fue un proyecto que desde 1568 había alentado el Papa Pío V y respecto al cual Felipe II era reacio. En 1570, sin embargo, resuelta prácticamente la cuestión de los moriscos, Felipe II aceptó unirse a Venecia y al papado contra los turcos. A la monarquía española le interesaban objetivos cercanos como Túnez pero los otros cualigados se inclinaban por la defensa de Chipre atacados por Celín II. En el verano de 1570, aunque no pudo determinar el objetivo de la flota, Felipe II se impuso al mandato de Don Juan de Austria. Y todo esto, aquí en esta partecita, él dice todo. Que dice que ellos querían ir a la famosa isla de Chipre, que pelearon contra los turcos, que aparte que pelearon contra los turcos, perdieron y que Don Juan de Austria no pudo seguir con el mandato de él. Durante el transcurso de todo esto que le había pasado al joven, él empieza más que por merecérselo, subió a ser capitán de infantería. Él lo tuvo por suerte. Él mismo aclara que él no se lo merecía como tal, sino que más fue su suerte. Sin embargo, yo considero que él es una persona muy positiva, porque el hecho de estar encarcelada y como ser prisionera de otra persona, yo no sé, eso sería muy deprimente. No, pero es que se fue después. Él subió a capitán de infantería y después de eso, pensaron que le iban a ganar a los turcos. Pero la verdad es que los turcos manejaban las aguas. Al encontrarse de frente, este hombre fue capturado y ahí fue lo que Melisa nos va a contar. Bueno, en esta parte sucedió que ellos iban como en un grupo para enfrentarse a los turcos. Entonces, tres de ellos murieron, dejando sin protección a la capitana Juan Andrea. Entonces, cuando ella quedó sola, a él le tocó ir a socorrerla porque la iban a matar. Y tenía que atravesar una parte para llegar a donde estaban los otros compañeros. Entonces, en esto se encontró como un obstáculo y eso hizo que no pudiera ni salvar a Juan Andrea ni salvarse de él porque ahí fue que lo cogieron, lo amarraron y se lo llevaron. Y dice que se lo llevaron lleno de heridas y rendido. Entonces, luego de esto... Ahí, sigo. Cabe aclarar que él fue capturado por un rey que se llamaba Uchalí. Uchalí, eso. Entonces, luego, cuando ella estaba en una prisión, por decirlo así, él necesitaba liberarse del rey Uchalí y se comenzó como a crear un escape, ¿cierto? Pero eso, obviamente, no le debía ser tan fácil como él pensaba. Entonces, para esto, habían muchos cautivos entre ellos, pero él necesitaba ser libre para volver a salir con los que estaban los compañeros. Yo quiero decir quién era Uchalí. Uchalí fue un renegado calabrés que llegó a ser bajo el rey de Tripoli, donde sucedió el famoso Dragut. Y después de Argel y de Túnez, más tarde, fue almirante de la Armada Turca. El Lepanto fue el único que logró escapar con 30 galeras después de haberse apoderado de la Capitanía de Malta y haber roto la línea de Alhambra. Bueno, a mí me gustaría decir el primer nombre que mencionó esta Melisa y fue a Juan Andrea. Este hombre fue un almirante de la flota genovesa que intervino en la Batalla del Lepanto. Era el hijo de Giovanni Doria y el padre del cardenal Giovanni Doria. Y el padre cardenal Giovanni Doria se convirtió en el almirante de la flota genovesa en 1556 y comandante de la flota combinada cristiana de la Santa Liga en la Batalla de Deyerba en 1560. La cual fue ganada por el Imperio Otomano bajo el mandato de Pijale Pasha. También participó en la Batalla de Lepanto en 1571 tomando a la derecha la batalla. Fue ganada por las fuerzas cristianas y fue un acontecimiento muy señalado por ser la primera vez que se derrotó a los otomanos en el mar. Doria lideró también una expedición contra los estados verbésicos en 1601. Entonces, todo esto lo de la captura de él dice que fue en el año 62. Esta parte de la historia viene como enumerada así durante los años en que iba pasando en cada uno. Luego dice que lo llevaron a Constantinopla en el año 63 donde todos tenían como su plan. Entonces ahí sigo con lo que estaba diciendo que era que él tenía como un plan de escape. Y esta vez lo pensaba hacer primero por un puerto pero se dio cuenta de que lo estaban ocupando ellos mismos pues los que lo tenían preso lo estaban ocupando descargando unas cosas. Entonces le tocó renunciar a ese plan y le tocó comenzar a pensar cómo podría salir haciéndolo por tierra. Aquí hay una parte en la que dice que él estaba consciente de que Dios estaba con ellos y que permitía que ellos hicieran lo que quisieran hacer pero que siempre habrían algunos verdugos que los castigarían. Entonces la historia sigue con que el rey Uchalí se recogió a Modón que es una isla que está junto a Navarino y echando a la gente en tierra fortificó la boca del puerto. Lo que hizo él aquí fue soltar a la gente que él tenía pues a los que trabajaban con él y adueñarse de una parte que que se llamaba La Presa. O sea se tomó como parte de él una galera que se llamaba La Presa. Es que Uchalí era en realidad un muy buen como tal ahorita me había equivocado mencionando que él había sido malo él era muy bueno y había tenido muchos prisioneros con los cuales él había podido ganar muchas guerras y había sido un muy buen combatiente. Bueno y con lo que dice Melisa que ella se sarpó un nombre y fue Don Juan que él dice que fue con la costa de la presa este Don Juan de Austria impuso en 1573 a Muley Jamen en el trono de Túnez que había usurpado Euchalí deponiendo al hermano de Hamet Hamida a quien a su vez había derrocado a su padre. Bueno aquí dice que la capitana de Nápoles se llamaba La Lova o bueno que decían así La Lova y era regida por aquel rayo de la guerra por el padre de los soldados por aquel venturoso y jamás vencido capitán Don Álvaro de Bazán ese es otro personaje y había reemplazado a Don Juan también a alguien que era llamado La Presa que era un hijo del famoso Corsario Barbarroja es que antes de que continúen con la historia no pero no es para continuar sino es que ella se le pasó a mencionar que Álvaro de Bazán era Marqués de la Santa Cruz y también era el conquistador de los soldados entonces de esta parte lo que Manu le dice el hijo del Corsario Barbarroja este hombre era él como el que dirigía la galera o sea la presa antes de que antes de que llegara el rey y se apropiara de eso pues con la historia referente es que este capítulo mencionan como demasiados hechos históricos por decirlo así algunos como inventados otros relacionados con la historia real y es muy confuso a la hora de leerlo porque de un momento otros se saltan como a otro hecho y los conectan sabemos que obviamente este capítulo se inspiró en la historia de España es cierto pero obviamente como por hacer historia y por el hecho de ser una obra o un libro le van a meter como más cosas para que sea más interesante pero miren que todos los personajes sí existieron y los hechos también bueno Daniela yo quiero decir algo referente a lo que Melissa dice que le meten a otros hechos y es que Cervantes era un autor prolífico ¿qué significa un autor prolífico? viene del latín proles y es un adjetivo que refiere a aquel que tiene virtud de engendrar el término también se utiliza para nombrar a quien es autor o creador de muchas horas y conocimos que Cervantes crea muchos sonetos y diferentes historias sobre historias autores entonces es como bueno sí Daniela antes de continuar Barbarroja es Heiredin Barbarroja fue un almirante otomano y así como un comisario turco que sirvió bajo las órdenes del sultano otomano Soleiman I Bueno continuando con la historia entonces aquí nos mencionan que después de que pasara esto con la presa y con la mujer que ya había mencionado Meli continuaban en la barca pues y se menciona que el hombre que está narrando esta historia que todavía no han dicho el nombre él está muy preocupado porque a pesar de que él no tenía esperanza de salir de la pues de salir de prisionero él igual estaba pues él no quería permanecer allí toda su vida sin embargo él no quería mandarle ninguna noticia a su papá como para no preocuparlos porque él no quería que pues que se dieran cuenta que tuvieran que hacer algo por él porque él había prometido hacerlo todo el día Bueno y entonces el imperio otomano sufrió una gran pérdida y fue la pérdida en la historia de de Muley Hamed que quien era uno según aquí era el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo y cuando lo mencionan a él dice Cervantes que cuando se le mató ahora si ellos podrían ganar la guerra más fácil miren porque ese era quien comandaba todo voy a continuar voy a continuar con una parte que había dejado como medias y era esa tal loba aquí caracterizan al hijo de Barba Roja como un hombre muy malo este si era malo trataba súper mal a sus cautivos y o sea era horrible con ellos entonces aquí hubo un enfrentamiento entre el hijo de Barba Roja y la loba porque él o sea como la tripulación de el hijo de Barba Roja iba y eran o sea ellos le tenían que hacer mucho caso a él porque él era horrible entonces se dice que él estaba afuera del barco mientras comenzaron a gritar todos que al frente se encontraban la tripulación de la loba y eso entonces ahí fue que ellos esos dos se enfrentaron a órdenes del hijo de Barba Roja bueno ahí es cuando mencionan que no que ese hombre era demasiado malo y que pues que él trataba horribles a las personas o sea las trataba peor que unos animales entonces muchos de sus prisioneros se habían escapado por lo tanto los prisioneros trataban de escaparse pero después de conocer una historia que ya se las voy a contar ellos no querían como creer en eso pues ellos no creían en los moros porque uno de sus compañeros o de las personas que ya habían intentado escapar se habían ido con unos moros que le habían prometido que vivían cerca pues como a las orillas de los mares entonces estos llevaban a la persona a uno de los cristianos que estaban siendo prisioneros y antes de llegar lo decapitaron y le entregaron su cabeza al rey a todos estos los degollaron porque pues que no habían llevado a esa persona viva pero después de que la habían engañado la habían matado bueno yo voy a aclarar algo sobre lo que habíamos dicho de las fechas ahorita esta parte de la historia si se cuenta así como en años sucesivos pero nos habíamos equivocado en el año 72 es cuando pasa que a él lo capturan y lo llevan a Constantinopla y luego en el año 73 es cuando él vuelve a Constantinopla luego de haber luego de haber acompañado al rey y todo eso mientras cogía la parte de la galera que habíamos contado y todo eso bueno aquí se menciona que Carlos V había perdido tal muerte continuando con la historia pues para no alargar tanto los personajes que se mencionan en esto vamos a hablar de unos cristianos que se encontraban con el que estaba contando la historia y eran unos cristianos que también intentaron escapar entre ellos había uno que se llamaba Pedro de Aguilar Pedro de Aguilar es un personaje ficticio e inventado en la obra natural es el único del capítulo que se ha inventado entonces de él se habla que escribía unas poesías maravillosísimas y todo esto y que él se trató de él pero que el personaje que está hablando que está contando esta historia no sabe qué pasó con él en ese momento don Fernando que estaba escuchando la historia mira a sus criados a los que lo acompañaban como con calla de uy oh my god estaban todos felices y en ese momento uno de los criados le dice a la persona que está contándole la historia que él pues que la describiera y tal cual como la describió dijo que él era su hermano es que esta parte es porque perdón esta parte es porque cuando cuando don Fernando los mira ellos tres como que se sonríen porque saben que algo está pasando y luego es que él dice que es el hermano por eso fue que le llamó la atención que haya dicho ese nombre entonces ahí él dice que se sabe las poesías de memoria aquí acaba el capítulo número 39 pero Angélica nos va a contar ah bueno antes de que antes de que terminemos con eso quiero decirles que yo anteriormente había hablado sobre que William Shakespeare había escrito había hecho una obra teatral sobre Cardenio entonces este personaje don Pedro Aquilar también es mencionado en esta obra siempre el hijo del duque Ricardo de Aguilar entonces ya podemos finalizar este capítulo bueno aquí acaba el capítulo número 39 de Aguilar de Aguilar Gracias.